Aston Koffer Aston Koffer, un inventor que ha descubierto cómo reciclar el poliestireno, ese material que utilizamos, por ejemplo, en embalajes y que hasta ahora se acumulaba en nuestros vertederos. Con sólo 15 años, él ha conseguido transformar este polímero en carbón activado, un material muy valioso que se utiliza para purificar agua. En esta charla, él mismo cuenta cómo fracasó numerosas veces en los experimentos previos y cómo los adultos le dijeron que sería imposible. Pero quizá por ser un niño y no estar encorsetado por años de convencionalismos sociales, él sigue intentándolo. Ella es Olivia Chapman. Olivia tiene 14 años y está convencida de que la solución para nuestras escuelas no es la igualdad, sino la equidad. A pesar de que históricamente hemos luchado por conseguir la igualdad, Olivia defiende que mientras igualdad significa uniformidad, equidad implica ecuanimidad o justicia, por lo que nos permite adaptarnos a las necesidades de cada estudiante, entendiendo que no todos somos iguales. Y es que como ella misma dice, cada planta necesita unas condiciones diferentes para florecer. Y lo mismo sucede con los alumnos. Y él es Sean Fredela. Con solo 16 años y tras haberse enfrentado cuatro veces contra el cáncer, Sean ha lanzado la campaña More Than Four para concienciar acerca del cáncer pediátrico y de la escasa financiación que éste recibe. Solo el 4% de los fondos totales destinados a la investigación del cáncer. Pero Sean quiere que esto cambie. Y para ello está utilizando la visibilización de un deporte tan conocido en su país como es el fútbol americano, convencido de que involucrando a estos deportistas con la causa, conseguirá llegar muchos más lejos. Ashton, Olivia y Sean son solo tres ejemplos de las 17 charlas que pude escuchar hace algo más de un año en la sede de TED en Nueva York, durante un evento conocido como TED's Weekend. En un gélido fin de semana de diciembre nos reunimos jóvenes de todo el mundo para aprender unos de otros y charlar sobre aquello que nos ilusiona, nos preocupa. Imaginad mi sorpresa cuando me invitaron, pero aún más cuando al llegar allí me propusieron que entrevistase a Tim Urban desde el escenario. Tim Urban, el famoso procrastinador, cuya charla TED ha sido vista más de 16 millones de veces. Sí, yo estaba temblando en ese escenario, pero lo cierto es que en ese momento sabía que estaba en el lugar donde quería estar. Siempre me ha apasionado la comunicación. De hecho, cuando estudiaba bachillerato llevé a cabo un proyecto de investigación acerca de la oratoria. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera carencia que tenemos en nuestro sistema educativo en cuanto a competencias comunicativas. Así que quise aportar mi granito de arena y decidí comenzar un TED de clave en mi instituto para aprender, junto con mis compañeros, algunas herramientas que nos ayudasen a compartir nuestras ideas en público. Pero ¿qué son los TED Clubs? Son clubs, sin coste alguno, que tienen lugar en colegios e institutos de todo el mundo. Los puede empezar cualquier alumno o profesor. Y su objetivo es dar voz a todos aquellos estudiantes que tengan una idea que expresar. Y en la comunidad de TED creemos que todos tenemos algo valioso y único que aportar. Por ello, TED ha creado una metodología que pone en manos de los profesores de estos clubs a través de varios recursos, como una plataforma web o una libreta con propuestas de sesiones y actividades. Así, el alumno sigue un proceso que comienza por aprender sobre sus propias pasiones para después pasar a identificar qué es lo que hace que una idea sea genial y poder encontrar una en sus pasiones. Después, aprende a estructurar la idea, es decir, a crear el guión. Y por último, habilidades de comunicación que le ayudarán a dar su propia charla final, su mini-charla TED. Estas se graban y se incluyen en el canal de YouTube de TED Clubs junto con las del resto de alumnos de todo el mundo. El programa solo lleva cuatro años en funcionamiento, pero ya se han creado más de 6.000 clubs, 73 de ellos en España. Actualmente hay más de 1.600 clubs activos en todo el mundo. Además, cuatro veces al año tienen lugar las Connect Weeks, unas semanas en las que se establecen videoconferencias entre alumnos de TED Clubs de todo el mundo. Imaginad una conversación de más o menos una hora, moderada por TED, en la que alumnos de Estados Unidos, España, la India y Polonia puedan conversar con los demás y preguntar al resto acerca de sus inquietudes, sus costumbres, los procesos que siguen en sus respectivos clubs. Estos intercambios sirven para fomentar el entendimiento y la empatía entre jóvenes aparentemente muy distintos. Pero es que en ellos se dan cuenta de que existen muchísimas más cosas que les unen que cosas que les diferencian. Y aún hay más. TED Weekend. Un evento que tiene lugar anualmente en Nueva York, en el que se reúnen profesores y alumnos de clubs de todo el mundo para aprender unos de otros. Los ponentes de este evento, como Ashton, Olivia y Sean, son algunos de sus alumnos que subieron sus charlas al canal de YouTube y que durante este fin de semana mítico tienen la oportunidad de volver a trabajarlas con el equipo de expertos de TED y con herramientas novedosas muy potentes. Cuando estuve allí, recuerdo que grabaron con una cámara de 360 grados desde el punto rojo del escenario, mientras en el público hacíamos como si escuchásemos atentamente, para poder ensayar en una realidad virtual inmersiva con los futuros ponentes. Gracias al TED Weekend, me he dado cuenta de lo importante que es una red global convencida de la importancia de dar voz a los jóvenes, y no clubs aislados, porque el impacto se multiplica, permite aprender de las mejores prácticas de los demás y establecer nuevas relaciones y sinergias. Desde entonces, trabajo con otros que, como yo, creen en el potencial de los jóvenes y quieren ayudarles a desarrollarlo, creando un TED Cloud. Y poco a poco, entre todos, vamos aumentando el número de alumnos que creen en sus propias ideas y que no tienen miedo de compartirlas con el resto. Y es que está claro que la comunicación oral es una herramienta fundamental para todos los adultos del futuro y que debemos dominarla. Sin embargo, un niño comienza a hablar cuando tiene entre uno y dos años. A los cuatro o cinco ya se comunica con fluidez y a los doce tiene un vocabulario de unas mil, dos mil palabras. Pero a partir de entonces solo aprende más vocabulario. En el mejor de los casos, si se vuelve actor o cantante, aprenderá a modular su voz, a recitar o a moverse en un escenario. Pero desde ese momento en el que nos expresamos con verdadera capacidad, no volvemos a ser educados en la palabra hablada. No se nos enseña a transmitir emociones, a convencer, a aportar argumentos y a dialogar y tampoco a hablar en público. La palabra es esencial, pero incluso la oratoria más sofisticada no sirve de nada si no contiene un mensaje, una idea. Y es que tampoco nos esforzamos por enseñar a reconocer las ideas que tienen potencial de cambio, ni por crear un entorno seguro en el que los más jóvenes puedan jugar con sus propias ideas, aprendiendo al mismo tiempo de las de los demás. Y qué mejor ejemplo reciente del poder de la comunicación unida a las ideas que el movimiento MeToo, empezado en Twitter en octubre de 2017 por la actriz Alisa Milano, cuando animó a sus seguidores a compartir sus propias experiencias con el acoso sexual para visibilizar la magnitud de este problema. El hashtag se convirtió en trending topic en más de 85 países, llegando a su usar más de 3 millones de veces. Todo comenzó en redes sociales, con la valiente denuncia de una mujer, pero no se ha quedado ahí, sino que MeToo ha motivado miles de conversaciones por todo el mundo desde entonces, llegando incluso a ser protagonista de la última jornada de los Globos de Oro. En un enorme despliegue de activismo, muchos de los presentes reivindicaron la necesidad del cambio, pero el verdadero protagonista de la jornada fue el discurso de la periodista Oprah Winfrey, que acabó con una fuerte ovación de todos los presentes y su consecuente repercusión mediática. Pero históricamente también vemos la fuerza transformadora de las ideas unidas a la comunicación, y en muchos casos, por parte de los estudiantes. Muchos movimientos sociales tienen sus orígenes en el ámbito estudiantil, como los nueve de Little Rock, en 1918 en Estados Unidos. Nueve estudiantes afroamericanos, en un colegio hasta entonces segregado racialmente, que debían acudir a clases custodiados por la policía por peligro de linchamiento, y que se convirtieron en el centro de un movimiento en contra del racismo en la educación. O los estudiantes del Mayo francés, en 1968, que provocaron una serie de protestas que dieron lugar a la mayor huelga general en la historia de Francia, provocando el cese del presidente por adelanto de las elecciones. O en el mismo año, en nuestro país, la lucha estudiantil contra Franco, con sucesos tan peculiares como el concierto en la Universidad Complutense del cantautor en lengua catalana Raimond, que, a pesar de infringir la prohibición del derecho de reunión y la prohibición al derecho de expresarse en otros idiomas que no fuese en el español, congregó a miles de estudiantes en símbolo de protesta. Todos estos movimientos comenzaron con palabras, con jóvenes denunciando, reclamando un futuro mejor, presentando un mundo no como era, sino como podía ser. Tenemos que reivindicar esa función activa y de innovación de los jóvenes, porque, como pude comprobar en ese TED Weekend en Nueva York, incluso los más pequeños están llenos de ideas con mucho potencial. Con TED Clubs o con otras herramientas, tenemos que dar voz a los jóvenes para que ellos también sean parte del cambio. Y esto es algo en lo que tenemos que dejar de procrastinar. Muchas gracias.